¿Cómo es eso? Tal vez no me están entendiendo. Entonces, vamos a aprender ahorita a croquisar una cara, que ya no es lo mismo que plano. Hasta ahorita hemos trabajado con el plano, ¿no? El plano de planta. Pero no, ahora vamos a trabajar con esta cara. Esta cara automáticamente se va a convertir en nuestro nuevo plano, ¿sí? Lo que hacemos es, clic derecho, dejamos ahí simplemente, corremos el mouse hacia arriba, sin apostar nada, y nos vamos sobre croquis. Croquis, y ya estaría. Luego nos vamos a orientación, y nos posamos sobre la cara que está paralela a esa cara. Ahí sería. ¿Sí? Ahí sería. Y ya tenemos el centro. Simplemente hacemos clic izquierdo por el espacio de afuera, y ya está. Nos vamos a un círculo. Agarramos clic izquierdo, entidad círculo. Posamos sobre el centro, muy importante como lo hemos dicho desde un inicio. Estiramos. Lo dejamos por ahí más o menos. Ponemos check. Entidad círculo nuevo. Centro. No reconoce el centro, ¿ver? Y ahora sí. Centro. Ahí está. Y tendríamos ya escape o en todo caso check, ¿no? Como les dije. Vamos a ver la imagen. 35 y 20. Cote inteligente. Ambos son diámetros. ¿Sí? Acá y ponemos 35. Si el de acá es más pequeño, sacamos clic izquierdo igual, 20. ¿Sí? Ponemos check o escape, como guste. Ahí. Y ya tendríamos así. Entonces, vamos a ver en vista, ver orientación y nos posamos de nuevo sobre isométrico. Y tendríamos así. ¿Y qué más vamos a hacer? Pues vamos simplemente a extruir. A extruir esta cantidad. ¿Sí? Extruir esta cantidad. Pero acá vamos a tener que hacer una resta, ¿no? Porque acá, desde acá, desde arriba, hasta el suelo es 96. ¿Sí? Desde arriba hasta el suelo es 96. Pero, desde acá es 32. Entonces, 96 menos 32. ¿Cuánto? 64. ¿Sí? Correcto. Vamos a extruir 64. Extruir esa lente base. 64. ¿Vieron? Automáticamente, obviamente ahí nada más le dan Enter porque, como les digo, está en milímetros automáticamente. Y después ese milímetro. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Automáticamente reconoció el área que está dentro de las dos figuras como el área de extruir. Porque eso es lo que reconoce el software. ¿Sí? Por eso hemos hecho ya para no hacer el agujero después. Igual se va a tener que hacer el agujero dependiendo cómo es la pieza. Como no nos indica acá la pieza si el agujero es pasante. ¿Sí? Pero lo más probable es que sí sea pasante. Si sea pasante no creo que sea hasta ese tope nada más. Pero en este caso, bueno, elegimos esta opción, ¿no? Pero ya quedaría más o menos la pieza de esta manera. Bueno. Funcionar resultado. Es importante que esta casilla, si no está activada, que la activen. Porque tienen que fusionarse las partes. Esto como si fueran piezas únicas, ¿sí? Bueno, de ahí lo demás. Bueno, iremos viendo como les digo. Y aceptamos. 64, ¿no? No creo que era sumado, ¿no? 96, 32, sí, 64, correcto. Entonces tenemos ya parte de la pieza, ¿no? ¿Sí? Ahora simplemente nos vamos a interesar de hacer los cortes. ¿Sí? Y para hacer los cortes ahora sí, ¿qué nos importa? Tenemos que posarnos sobre estas caras, ¿no? Porque acá están los cortes que vamos a hacer. De acá el corte, de acá otro corte hacia allá, ¿no? Entonces es bastante importante esa cuestión, ¿sí? Entonces nos vamos a posar sobre esta cara, igualito. Clic botón derecho. Croquis. Vamos a ver orientación. Posamos sobre esta cara. Y ya estaría. Ahí. Pulsamos el espacio en blanco y ya estaría. ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué elegimos? Ahora sí se elige el rectángulo. ¿Sí? Elegimos rectángulo. A ver si no vieron eso. Rectángulo. Y nos vamos sobre la línea de abajo. Tiene que estar punteadita así como está apareciendo acá. Hacemos clic izquierdo y jalamos. ¿Sí? Y lo colocamos más o menos donde debe ir. Que es ahí. Y ponemos check. ¿Sí? Hacemos clic en espacio en blanco para que se salga la selección. Y ya estaría. Se dan cuenta. Luego, tenemos que acotar. Esa vale 35. ¿Sí? Ya aprendimos a acotar. 35. De frente. Está seleccionada de nuevo la cota, si se dan cuenta. Pueden acotar de nuevo. La medida ahora es 10. Porque esta parte es 10. 10. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí ponemos check porque está acotado todo. ¿Qué es lo que pasa? Insuficientemente definido. ¿Por qué? Porque esto está a 35 y esto está a 10. Pero no sabe dónde se encuentra. El software no lo reconoce. ¿Se dan cuenta? Si yo agarro este punto de acá. Con clic izquierdo lo puedo mover para acá. Lo puedo mover para allá. ¿Sí? Entonces, eso no es la cuestión. Tenemos que definir dónde está eso. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué nos indica acá prácticamente? Que está en el medio, ¿no? Entonces, para ese caso, luego veremos otra herramienta que se usa para centrarlo. Pero por ahorita, simplemente vamos a acotarlo, ¿sí? Vamos a acotarlo como la mitad. ¿Cuál? Este. Este centro tiene que estar de este punto. Ahora estamos acotando puntos, ¿sí? Seleccionamos este punto. Seleccionamos este punto. Y automáticamente se acota, ¿sí? Ese es un acote de puntos. Los otros eran acotes de líneas. En este punto vamos a poner la mitad, el 35. ¿Cuánto es? 17.5, ¿no? Hacemos clic izquierdo. Y 17.5. Y ya estaría. ¿Sí? Ponemos check. Y ya está centrado y todo. Y no hay ningún problema. Ahora nos vamos a otra operación. Pero vamos a operaciones igual. Operaciones. Y ya no vamos a extruir el lente base. Sino ahora a extruir corte, ¿sí? Extruimos corte. Nos ponemos sobre la vista. Para verlo más o menos. Se dan cuenta. Eso es lo que va a pasar. Y ahora nuestro corte también se puede hacer con dimensión. Pero si no quieren hacer con dimensión, simplemente como queremos que pase todo. Nos vamos acá a la barra deslizante. Y colocamos hasta esta profundidad especificada para que des un número. Y ponemos otro por todo. Y automáticamente va a cortar todo. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, simplemente check. Y ya estaría. Se dan cuenta. Ahora lo mismo para esta otra cara. 18, ¿no? 18 y 20. ¿Sí? Cara. Hacemos lo mismo. Clic derecho. Croquis. Ya tenemos. Ya tenemos. Nos vamos a orientación. Frontal acá. Posamos. Clic izquierdo sobre el blanco. Rectángulo. Sobre la línea posamos. Estiramos. Ya estaría. Más o menos así. ¿Sí? Y ya. Rectángulo. Check. Clic inteligente. ¿Cuántas eran las medidas? Disculpe. 18 y 20. 18 es esto, ¿no? Acotamos. 18. Clic izquierdo. 20, ¿no? Automáticamente hay milímetros porque es la unidad que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Como le dije en la anterior. No está centrado, ¿no? Entonces vamos a centrarlo. Clic inteligente de nuevo. Si es que la cerraron. Si es que no. Simplemente la mantienen. Punto central. Y punto de acá. ¿Cuánto tiene que ser? La mitad, ¿sí? 9. Y ya estaría. Eso sería. ¿Sí? Sí. Eso sería. 18. 20. Check. Operaciones rápidamente. Extrúe el corte. No vamos a ver orientación para corroborarlo. En isométrico. Y ahí estaría. Igualito. Hasta profundidad y simplificada. No. Por todo. Correcto. Una vez que tenemos eso. Aceptamos. Y bueno muchachos. Esa sería la pieza. ¿Sí? Esa sería la pieza que hemos realizado el día de hoy. Para el ejemplo del día de hoy. ¿Sí? En todo caso. Si quieren verla bien. Simplemente. La ruedita del mouse. La hacen clic. Y aparece como un símbolo de rotación. ¿No? Y simplemente mueven su mouse. Se pueden ubicar. ¿No? ¿Sí? Se pueden ubicar más o menos como quedó la pieza. Es lo que nos indica. No tiene más especificaciones en ese plano. Se pueden hacer un montón de arreglos. ¿No? Pero eso es lo que nos indica por hoy. ¿Sí? Luego nos vamos de nuevo. Una vez que perdieron el sentido. Ver orientación. Y isométrica. ¿Sí? Bueno. Ya tenemos esta pieza. Si quieren la pueden guardar. ¿No? Vamos acá. A este disquet. Controlese directamente. O guardar como. Y ya los pueden guardar en donde. Donde va. ¿No? ¿Sí? Donde quieran colocarlo. Bueno muchachos. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video. Y quieren que traiga más contenido sobre esto. Dale like y suscríbanse. También si quieren otro tipo de piezas. Que se realicen. Que tengan que ver con este tema. O que tengan que ver con temas futuros. Que tal vez tengan complicaciones. Simplemente dejen un comentario. Y el enlace para poder ver la pieza. ¿Sí? Bueno. Así es nada más que añadir muchachos. Nos vemos en el siguiente tutorial. Y gracias.